Música Cae la tarde, se iluminan las luces de la ciudad En la noche, mi cabeza empieza a divagar Y siento que voy a perder el control Y siento que hoy va a ser mucho mejor Y siento que voy a perder la razón Voy al límite, nada puede hacerme cambiar Al límite, hoy puede llegar mi final Al límite, quieres que acabe la acción Pero ha de ser siempre así Al límite Por nada puedo parar, ya ni siquiera por ti Al límite Es muy tarde Los pensamientos se me pierden No hay claridad Confundido Caminando a ningún sitio En soledad Y siento que voy a perder el control Y siento que hoy va a ser mucho mejor Y siento que voy a perder la razón O no O no O no Voy al límite Nada puede hacerme cambiar Nada puede hacerme cambiar Al límite Al límite Quieres que acabe la acción, pero ha de ser siempre así Al límite Por nada puedo parar, ya ni siquiera por ti Al límite